No tienes ni chica de lo que la raza significa Es sobre las personas de allá Trabajando, sobreviviendo con orgullo y dignidad Esa es la raza No asesinando y mintiendo O lo de las pandillas ya pasó Se trata de algo más Ya basta de pelear carnal, somos familia Debemos ayudarnos, no cortarnos el cuello uno al otro La calle es mi casa Que viva la raza Damos gracias que estamos vivos La calle es mi casa Que viva la raza Y seguimos en el camino La calle es mi casa Que viva la raza Damos gracias que estamos vivos La calle es mi casa Que viva la raza Y seguimos en el camino No es sencillo vivir en el campo de exterminio Donde se queman dedos, pulmones con aluminio No luchan por dominio, las vidrias del domingo Otros por no caer y seguir bien el camino Dino, y ten la mirada al frente Te espero un delincuente pa' tumbar hasta los dientes Ves, cuando andes con tu crew Corres sin la esquina, está el vato de los tattoos Uh, andas en el barrio solo Olvida tu apellido y consiguete un apodo Xolo, apréndete las siglas Consíguete un buen hobby, cigarrillos escondidos Yeah, la clica está completa Noche de graffiti y tarde de patineta La calle es una escuela, quieres aprender Clases pa' mentir, pa' pelear y pa' correr Es sobre las personas de allá Trabajando, sobreviviendo con orgullo y dignidad Esa es la raza La calle es mi casa, que viva la raza Damos gracias que estamos vivos La calle es mi casa, que viva la raza Y seguimos en el camino La calle es mi casa, que viva la raza Damos gracias que estamos vivos La calle es mi casa, que viva la raza Y seguimos en el camino Mi sol hizo la avenida con mi ojo de tostera Sigo vigilando como rémora de piedra A lo largo villancho del vecindario El rey de mi bloque después de las doce No importa la hora y quién cambió De todas sigo siendo la persona de colonia Con el mismo splat, sigo del mismo idioma Solo casté en picas dentro de mi clica Moviando otra mente saturada como el nombre lo indica Fuck the police, can't fuck with this Me tengo a los puercos detrás de mí Me siento policía inteligente Si fuera inteligente no fuera policía Que ironía No buenos para nada Tenderte de capa y tiran palas Posesión de armas, se escapulen como ratas Cuando se topan con la mafia Lo de las pandillas ya pasó, se trata de algo más Ya basta de pelear carnal Somos familia Debemos ayudarnos, no cortarnos el cuello uno al otro Nací en Villa Verde, crecí en la Niu Mi clica es de Palacu y vivo en la Temoxur Shai City represento, Shikalia es lo que soy Digo, welcome to Shikalia donde quiera que voy Paco, yo los que detraguen Somos los dueños de la calle Encretivo en la calle aprendí lo que no viene en un libro Bacen sus armas Cuando la venganza cobra Son las madres las que lloran Un bajo yo soy, aunque haga calor Una lata y un tapón y te vayas de color Si eres policía eres cuarto en el robo Yo hago lo que quiero, siempre lo hago a mi modo Todos los soldados un bajo al frente Y sigan en las mentes rebeldes La calle es mi casa Que viva la raza Damos gracias que estamos vivos La calle es mi casa Que viva la raza Y seguimos en el camino Trabajando, sobreviviendo Con orgullo y dignidad Esa es la raza Gracias Gracias Gracias